Organizado por la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, cofinanciado por el Ayuntamiento de Villa del Río, Ciudades Ante las Drogas, Junta Andalucía y el Ministerio de Sanidad y Consumo de Bienestar Social, se presentan la Escuela de Familias, taller de educación emocional para padres y madres e hijas e hijos, gestión de emociones, miedos y talentos, comunicación asertiva, valores individuales y familiares, dinámicas interactivas entre padres e hijos. Se va a celebrar durante el mes de noviembre los días 15, 22 y 29, de 5 de la tarde a 7 de la tarde en el centro cívico de Villa del Río, instituciones a través de la Sampas o en la propia Mancomunidad. Las plazas son limitadas y se da la prioridad a los padres y madres que se inscriban con sus hijos. La edad límite de institución es de niños y niñas entre 5 a 12 años. Escuela de Familias, taller de educación emocional para padres, madres e hijos. ¡Gracias! Gracias.